bienvenidos amigos hoy vamos a jugar el demo de limbo un juego precursor de muchos otros de varios otros que son que han sido este famosos en este tipo de juegos de hecho ya tengo el gameplay completo de inside y limbo todavía no lo tengo pero este por lo pronto quiero jugar el demo lo bajé y pues bueno pues aquí vamos a darle pero que se vea bien el formato porque sí está medio raro no puedo cambiarlo levántate mi chavo sé que estás ahí sé que estás ahí monito hecho en flash el juego de play dead se llama la compañía el estudio desarrollador por aquí se ve algo pero no sé ok logros para el juego completo cada vez que ni quería lo que me gusta de este juego es obviamente la estética del o sea aquí se logra ver los fondos increíbles increíblemente minimalista pero me gusta que esté el desenfoque este de 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 los objetos más cercanos y pues va a ver a ver básicamente no es en todos los botones ahí ya vi ya vi ok subete bien chavo el monito el monito el personaje si está muy arcaico se nota pero pues bueno es es funcional y para lo que este digo la estética ayuda ayuda que que se vea como quiera bien hace un poquito me estaba acordando del juego este a flotar flotaremos ah no es nadaremos gracias al por like al stream ahora me puse a jugar el demo de limbo para que no te no te apresures no tranquilo estoy viendo que está mal el acomodada la pantalla a ver a ver a ver a ver si puedo subirlo con tuto ajá no me lo puedo subir así así mero si traía ganas si traía ganas de a canijo ah espérame pues a ver me he dicho antes es un tipo de juegos de puzles donde no tienes que matar nada este me gusta que no es que sea pacifista yo de nada me la manga también me gustan los juegos como los recién evil pero la verdad es que me ha gustado este este estilo de juegos que no sé no sé cómo llamarle es puzle y de no sé si de aventura no como y maquinarium es maquinarium no no hay maquinarium pero maquinarium es que el maquinarium era point and click este me voy a morir si brinco verdad a uch ese efecto fue muy cómo se llamaba la caricatura de los a uch happy three friends los de na 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 ah es que ya me acuerdo ya sé que tengo que hacer ya sé que tengo que hacer de hecho el personaje pero brinca mi chavo el maquinarium era es un juego point and click no es de acción o sea no no controlas el personaje con un control ni con las este ni ni con las flechas era picarle ah pues es que nada más son dos bueno está bien y el maquinarium fíjate que no o sea no soy fan de los me gustó mucho maquinarium por ay wey a ver espérame se me olvida que es con el este y yo o sea el maquinarium lo jugué porque era la única opción que tenía cuando cuando contraté bueno contraté el el game pass no tenía mucho que jugar y me encantó la el lado visual está muy chido el juego está bien nada más que si hay unas partes donde híjole se me hace que si se la se la jara bueno no no fui tan fan aquí que tengo que hacer o que ok no como diablos una trampa se vuelve a abrir sola o más bien se abre sola no manches eso sí está eso no no está chido o sea debería ser de que se cierra y ya se cerró ahí está ahí está uy ándale cochino qué silencio tan silencioso ay cabrón no 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 uy joso me echa por poquito quedaba ahí aplastado en somerville 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 es el juego que va a salir de play dead que igual igual del estilo más parecido a a inside que que a limbo pero en gameplay básicamente lo mismo que ok a ver no me voy a ahogar verdad si ya me ahogué está bien ya me ahogué ya me ahogué continuemos este este no puede correr como el niño de ah que luego sí cierto he estado terminé terminé el juego de por qué por qué no está flotando bien flota bien cabrón terminé el juego de de inside y pues me puse a investigar qué onda porque no manches o simplemente tengo que flotar junto con la caja me puse a investigar qué qué significaba el juego porque nunca te explica nada a ver si me quedo agarrado de la caja este no me ahogué no manches no manches o sea ni siquiera tuve que llegar al fondo para ahogarme qué pedo a ver esto se ve esto está más complicado de lo que se ve lo que encontré de inside fue prácticamente teorías pero muy muy convincentes esas teorías no 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 cómo se cómo se hace esto cómo 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 dientro se hace esto me falta a ver no brinco a ver a lo mejor si lo regreso para algo más que no tendrá algo que ver esa liana 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 ok ok ouch este pero me pongo a jugar ok no pasó nada no hay nada más para atrás no y aunque hubiera no no me puedo traer la caja entonces ah canijo que pex se desfiguró toda la la página esta chis bueno no sé no sé qué pasó no puedo subir más ouch entonces me no entender no sé o sea no manches es un demo y ya me estoré ya me estoré en el demo es que no le veo el sentido o a ver a ver a ver a ver a mover la colita yo pensé que se iba a agarrar de lo que está no se agarra no se agarra no entiendo para qué ok ah ok ah bueno lo bueno es que si sabe trepar adiós ah chis ahí hay ahí hay otro a ver llegaré no llego ah de seguro es es algo que será que ahora sí eh pero más cerca güey si llego si llego si llego ah sigue bien bueno solamente me tardé como 15 minutos ahí nada no es cierto menos como 13 ok por qué diablos hay una trampa ay güey no 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 manches me acordé ya me acordé que mi niño de 6 años ya dice no manches pero qué diablos una araña gigantesca y ahora y ahora qué arañita hola voy a hacer algo a ver hazme algo hazme algo hazme atrévete ay güey si me acerqué demasiado pues me imagino que esa esa trampa de ahí la ocuparé qué pero cómo llegó a ella ah chica ok el tronco ya no me sirve para nada y ahora qué es que no veo no veo como ay ca no no ay 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 y ahora qué hago o sea me desatoré vente 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 o no no te vas a venir a q que q pero cómo le hago para llegar hasta allá está bien está bien alto no es como que tenga un objeto ok ah ya ya se escuchó que es ah excelente excelente maldita araña vas a ver vas a ver no te metas con el niño de los ojos brillantes toma jajaja jajaja una pata menos jajaja jajaja ay cabrón toma jajaja tres patas adiós despídete lero 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 ay yo me muero pero algo me dice que no va a ser la última vez que te vea ¿verdad? uop ay no manches wey no se ve nada a la vértebra este voy más lento no 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 oye no 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 se vale no 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 creo que aquí se acaba el demo ¿verdad? no 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 oye continuar ah jajaja no hombre espérame ah desbloquear el juego completo o abandonar el chico no pues esto era el demo esto esto es lo que tengo o sea no no ahorita no lo tengo completo para jugarlo hasta aquí pues ni modo abandonarlo a ver ah ya no sale no sale nada supongo que pasa algo que ayuda a al niño a pues obviamente a sobrevivir no creo que dure tan poquito otro demo que terminamos esta noche y pues bueno ahí nos estamos viendo en otros streams pienso mucho hasta luego no 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 no